Última hora, la Fórmula 1 discriminó descaradamente a Sergio Pérez. Te recomiendo que te veas ese vídeo porque aquí viene la contestación. Muchos dicen que es una indirecta de Sergio Pérez. Yo no lo veo una indirecta. Si tú relacionas cabos, es una directa clara. Alusión directa de Checo Pérez a la Fórmula 1 para dejar bien clarito que hay una presión insoportable si eres el compañero de Max Verstappen por estar en Red Bull y tremenda puya. Pero no solo viene eso en el día de hoy, porque vienen noticias muy interesantes. Por ejemplo, desde Australia ya se avanza de que Checo Pérez no es el rival. Ojo a lo que ha dicho Helmut Marko. Luego también se ha dicho, y se está viralizando mucho, que Josh Verstappen está ganando rallies. ¡Claro que sí! Lo vamos a explicar. El rally de la salchipapa de Bélgica. Y cómo no, Verstappen dando la nota. ¿Sobre qué? Sobre su futuro. Sabe que su salida está pactada, por decirlo de alguna manera. Y yo me pregunto, desde Racing News, aparte de ver las declaraciones de Verstappen relacionándose con Mercedes, que es como me voy y te enseña el camino, y luego va a seguir, obviamente, el de Aston Martin, quien se piensa que se va a relacionar con Russell ahí en la Mercedes. Es imposible. Y fijaros cómo estas noticias vienen acompañadas de una cosa extraña, ¿vale? Esto es algo anecdótico, pero en Racing News 365, que es un medio que es propenso a Clam Verstappen, te ponen el tag de Oscar Piastri en una noticia de Verstappen. Y yo me pregunto, ¿será por algo en especial? Obviamente, el 99% de las veces no. Pero es que, insisto, es muy extraño, porque se ha rumoreado muchísimo de que Oscar Piastri puede ir a Red Bull. Los Sport Maniáticos ya lo sabéis. Al igual que me habéis preguntado mucho, durante el día de ayer solo hicimos un vídeo en Sport Maniáticos, y eso no suele ser normal. Y tengo que decir que no pasó nada. Simplemente tuve la oportunidad y el gusto de disfrutar de las fallas de Valencia, ¿vale? Y si queréis verlo, lo vamos a mostrar al final del vídeo para que hagáis algunas fotos y os quedéis tranquilos. Al final del vídeo, ya sabéis, familia Sport Maniáticos. Y ahora nos vamos a resumir estos bombazos, comenzando por lo que ha dicho Checo Pérez. ¿Por qué Checo Pérez se ha quedado a gusto? Checo Pérez ha sido muy claro, y Checo Pérez tiene claro, de que la presión en Red Bull es insoportable. Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y aquí, lunes, no es como por ejemplo en México, que no trabajáis, que suerte tenéis. Aquí sí que trabajamos. Y durante el día de hoy ya tenemos noticias de Checo Pérez, que en el tema Christian Jornet, ya sabéis, no ha hablado mucho, se está manteniendo al margen, es un caballero tremendo. ¿Qué es lo que nos dice Checo Pérez? Fijaros, el mexicano expone lo que se intuye desde fuera. En el cuadro dominante de la Fórmula 1 hay una exigencia mucho mayor que en el resto de escuderías. En estas declaraciones hay que decir que vienen justo después de que la Fórmula 1, como te he enseñado, le dejara fuera del pronóstico del año que viene. Fijaros ahí en la portada cómo ponen a Ricciardo, ¿vale? Y ahora vamos a insistir en el tema de Ricciardo, que lo dan por perdido hasta su suegro Gerard Berger, por decirlo de una manera exagerada, ¿no? El anticheco, por excelencia. Fijaros que esta entrevista está hecha a la Fórmula 1. Ahí ha saltado, espero que no me salte el copy. ¿Y qué es lo que ha dicho en esta entrevista? Pues ha dicho, siempre hay presión en la Fórmula 1. Insisto, justo después de que se le sacara fuera del Mundial del año que viene, cuando ha quedado segundo las dos primeras carreras, ¿qué es lo que busca Red Bull? O sea, si me dices que hubiera quedado primero, te digo, vale. Pues me dices que ha quedado octavo, te digo, vale. Pero es que ha quedado segundo, ¿qué es lo que le pide Red Bull? Y la Fórmula 1 lo saca fuera y Checo dice, siempre hay presión en la Fórmula 1. Es algo consustancial a competir en la élite. Siempre hay que rendir en todas las condiciones y en todas las carreras. Eso es normal. Pero en Red Bull es distinto. Existe una razón por la que muchos pilotos no han sobrevivido aquí. Y aquí acaba de mearse en la tumba de Albon, en la de Gasly y en la de Ricciardo y en la de todos los tontitos que han estado criticándole, intentando desde las sombras agarrar un poquito de posibilidades para quitarle el puesto sin éxito ninguno. Obviamente, estamos hablando de Sergio Pérez. No sé qué pensaba esta gente. La presión es mayor en este equipo. En Red Bull se exige de forma diferente al resto de equipos. Para que veáis que cuando hacen los pronósticos y en Red Bull te sacan del equipo, pero por ejemplo en otros equipos no te están sacando y eso que no estás haciendo la mejor temporada, pues eso es a lo que se refiere en Checo Pérez. Insisto, mírate este vídeo que te quedará mucho más claro todo. El piloto de 34 años mexicano, el once de Red Bull, ya lo sabemos, el once del Gran Circo, ¿qué es lo que seguía diciendo? Fijaros que antes de recalar en Red Bull en 2021, pasó por Sauer, McLaren, Force India, Racing Point, el caso es que Checo no puede hacer otra cosa que darlo todo y prepararse lo mejor que pueda. Insisto, esto es muy importante, aunque parezca una tontería, llevamos diciéndolo desde el invierno. Checo no ha existido en invierno. Lo echamos mucho de menos. Lo achacamos a una tremenda preparación como luego se demostró. Ha comenzado el Mundial muy fuerte, pese a que este RB20 de Verstappen se adapta muchísimo más a Verstappen que no a Checo, obviamente. Y hay informaciones nuevas de última hora, que si lo quieres ver, déjamelo en el canal, pero ya lo demostramos nosotros, mírate algún vídeo anterior, donde el coche estaba más diseñado para Verstappen. Pese a eso, Checo ahora tiene que adaptarse a la conducción de Verstappen. Dice, el ruido exterior siempre estará ahí. Fijaros cómo lo señala. Como ruido exterior, obviamente, Checo siempre juega con las indirectas, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y está hablando de su archienemigo. La Fórmula 1, insisto, mírate el vídeo, porque el vídeo es muy importante, porque aquí demostrarás el enemigo número 1 de la Fórmula 1, ¿vale? Enemigo número 1 de la Fórmula 1, fijaros, es el chico ese que no ha parado de criticarlo en todo 2023, que ha fallado todos los pronósticos habidos y por haber que ha hecho sobre Checo Pérez y pese a eso, la Fórmula 1 le mantiene en su puesto. Tú imagínate un camionero que cada vez que sale a repartir un pedido, rompe las cajas, imagínate un camionero, le encargan 200 kilos de naranjas, llévalos ahí, y en vez de naranjas llegan limones. Pues eso es lo que ha pasado con este hombre, que es el anti-Checo Pérez, en todo 2023, y comienza 2024 diciendo otra tontería. Para tranquilidad de todos, yo ya lo dije, el 90% de los pronósticos de este chico son fallados. Es decir, cuando este chico habla, pasa lo contrario. Es decir, Checo Pérez es muy probable, el 90%, teniendo en cuenta eso, que vaya a seguir el año que viene. Porque este chico no acierta ni una. Dice, y no hay nada que puedas hacer al respecto, pero es importante asegurarte de que eres capaz de abstraerte. Es decir, sabe que es esto lo que ha pasado, y que va a haber más cosas de estas que lo importante, y lo ha tratado a nivel psicológico, ya sabemos que Checo se está tratando a nivel psicológico, para poder soportar esta presión. Porque Checo, escúchame una cosa, no es cuestión de Red Bull. Lo siento, tengo que llevarte la contraria aquí. No es cuestión de que en Red Bull exista una presión mayor. El problema es que tú has ejercido una presión mayor a Verstappen de lo que Red Bull estaba pensando. ¿Explicamos o no? Es decir, Checo, claramente, aunque no tuviera cláusulas en su contrato, lo ficharon con la confianza de que no podía batir a Verstappen. Y Checo ha demostrado que ha podido batir a Verstappen. Por eso el sabotaje, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante para entender que Checo dice esto por la presión de la Fórmula 1, etcétera, pero que no es en el equipo Red Bull. Es en el equipo Red Bull que se equivoca. El equipo Red Bull que se equivocó eligiendo un piloto diciendo, esto no sirve. De hecho, cachuchas malas o como le queráis llamar, ¿no? Pues no, esto no sirve. Y de golpe, lo que no sirve, hicieron así y salió oro. Pero no oro por el merchandising. No, 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 que mucha gente está equivocada. Que venden más patrocinadas. No, no, no. Cuando digo oro, digo a Gran Premio de Arabia Saudí 2023, digo Gran Premio de Bakú 2023 y digo, por ejemplo, Australia 2023, donde ese oro lo sacaron. Bueno, luego hicieron todo más disimulado, ¿no? En el sentido en que entro en escena las faltas de rendimiento en estrategia y más cosas, ¿no? Ya no era solo un factor sabotaje, sino que eran muchos factores sabotajes. Y eso es, Checo, yo lo que te quería transmitir, que es tu problema. Tu problema es que ha sido demasiado bueno para Red Bull. Pero bueno, fijaros, primer aviso para Riquiardo. Primero, nada, lleva 12.000 avisos, señores, de marca.com, ¿vale? Pero, fijaros lo que dicen. Hay mucho en juego esta temporada, tanto para Yuki como para Daniel. Al menos uno, Ada. Está haciendo bastante bien los sábados, pero Riquiardo tendrá que dar algo pronto, decía Helmut Marco. Para todos aquellos que dicen, no, es que Riquiardo va a sustituir tal. Alberto, ¿aún queda alguien que dice que Riquiardo puede sustituir a Checo? Sí, el que falla el 90% de los pronósticos. Mírate el vídeo, ¿vale? Ya te lo he dicho, es que te risas. Es que ahí es cuando la Fórmula 1 realmente demuestra que es un circo. Cuando te pone al mono más grande, en el sentido de mono del que menos prestigio tiene a nivel de decir noticias para predecir un futuro, que no se malinterprete ni mucho menos. Y de golpe lo dejan ahí. ¿Por qué ese chico está ahí en 2024? ¿Es que la Fórmula 1 no tiene nadie que quiera ir a hacer pronósticos que sea mejor? Ya voy yo, que aquí en Empor Maniáticos creo que hacemos mejores pronósticos, ¿no? Ni de broma. Fijaros, en Australia ya ponen los días contados, dicen que ya han pasado los días de Riquiardo. Ahora vamos a ver lo de Verstappen y lo de su padre. Estoy dejando lo guapo de la noticia para el final, ¿eh? Bueno, lo guapo. El rally de la Sanchi Papa, ¿no? Dicen, los mejores días de Riquiardo ya pasaron según Alan Jones, ¿vale? Y Alan Jones es ex de la Fórmula 1, campeón del Gran Circo en 1980 con la escudería Williams. No estamos hablando de una persona que falla el 90% de sus pronósticos y no tiene nada que ver con la Fórmula 1 excepto un contrato y una firma. Y fijaros lo que dice, dice, mala suerte o no. Estoy seguro de que a Daniel le gustaría haber tenido mejores resultados de los que ha tenido. Al final del día no podemos culpar al coche todo el tiempo, lo cual ha sido una tendencia en el pasado. Ya no defienden a Riquiardo, es que ni desde Australia. Realmente necesita obtener muy buenos resultados y dar un buen espectáculo. No puede quedarse ahí donde está. Odio decirlo, pero creo que hemos visto sus mejores días. Todos aquellos que cuando Riquiardo, que lo va a sustituir a Checo y a quienes por maniáticos decían, ¿esto es broma o qué pasa? ¿Os acordáis cuando sacábamos los vídeos hace bastante en Esport Maniáticos cuando sonaba el rumor de Riquiardo y nos reíamos en las portadas y poníamos Riquiardo y el otro tentador para sustituir a Checo? Pero Musambani, ¿os acordáis de Musambani? El nadador de las Olimpiadas que llegaba 40 segundos más tarde que el penúltimo competidor. Pues ese era, por demostrar ese evidente talento, el posible sustituto de Checo Pérez. Esa era en las risas de 2023, ¿no? De que querían buscar un sustituto que no llegara a Checo Pérez ni a los tobillos. Entonces ya les dijimos, tranquilos, soltamos la opción perfecta. Musambani. Y lo que ese a Verstappen no le va a poner problemas. Pero resulta que Verstappen puede ser que ya no esté ahí. Y, insisto, el rally de Ansanchi y Papad, te lo voy a contar ahora porque sí, Verstappen ha ganado un rally. Otra cosa es que sea el rally del merendero de Bershika. Pero fijaros que Verstappen aborda el posible cambio de Mercedes F1. Y yo os digo, ¿cuántas veces se va por un lado y lo que pasa es otro? Pero ya se está yendo por un lado, que es lo que decíamos en Esport Maniáticos. Que lo de Verstappen, aunque mucha gente no se lo cree, que va a pasar. Chicos, que va a pasar, chicos y chicas, amigos y amigas del bar de la esquina. Ahora, lo más posible es que pase con una probabilidad muy alta. Cuando estaban las aguas calmadas, lo dijimos en Esport Maniáticos, si se mantienen calmadas no va a pasar nada. Pero, si se vuelven a torcer, se va ya. Y esto va a ser inminente. Pues ya se están torciendo, ¿vale? Eso a lo mejor lo comentamos en vídeos posteriores, porque a mí ese tema me tiene hasta las pelotas. Fijaros, Oscar Piastri, Verstappen aborda el posible cambio de Mercedes. Oscar Piastri, ¿qué pinta ahí? Yo me pregunto, insisto, porque es que esto creo que no lo he dicho en el canal aún. Lo he dicho así un poco de pasada, porque la gente con esto de los rumores está tan así. Que si a mí me llega algo, y no lo voy a compartir en la comunidad, sí. Pero en YouTube, si no lo veo, que puede ser bastante verídico, como lo de Verstappen, que se va de repulso. Pues, ¿sabes? Lo he comentado por encima. Y insisto, eso cuando la gente tiende a decir, oye, es que esto, 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 no. Tenéis que entender. Aquí analizamos todo, además tenemos contactos y cosas se cumplen y cosas no se cumplen. Y mucha gente dice, y exige, ¿no? En casa ajena. No, mira, quiero que el bar de la esquina es por maniáticos. Bueno, no lo dicen porque no son del bar de la esquina, sino que vienen aquí y se creen a alguien. Y dicen, no, si no es oficial no lo digas. Pero, ¿y eso por qué? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estás? Mira para abajo. Mira el suelo que estás pisando. Se llama bar de la esquina es por maniáticos. Entonces, aquí informamos de todo. Si nos llegan rumores externos que no vas a encontrar en internet, porque son rumores que nos llegan a por maniáticos por haber hecho un trabajo de friki durante todo este tiempo y no haber tenido vida y ser un fanático de la Fórmula 1, pues nos llegan rumores. Pues eso, yo antes lo compartí con la gente, porque pasara o no pasara, era algo que nos enterábamos que no te decía marca.com, Sport o nadie que se pone a subrayar en colores noticias que no tienen sentido. Pues esto se está perdiendo un poco en Sporn Maniáticos. Sí, todo tiene una paciencia. Obviamente, los vídeos salen, es decir, los Sporn Maniáticos y de la comunidad de Sporn Maniáticos, que si quieres unirte tienes el link en el primer comentario, no se ven afectados, porque todas estas cosas las saben. Y fíjate que ya lo digo también un poco al final del vídeo que lo explico. Pero eso no es lo importante, porque esto, ya ves tú, esto no tiene nada que ver. Esto va relacionado con algo que me ha llegado a mí, que no es este tag, ¿vale? Pero es que justamente coincide que Oscar Piastri se puede mover de McLaren a poner las orejas así. Es muy posible que pase, ¿vale? Insisto. Rumores que me llegan. Y rumores, ¿vale? La palabra, rumores. Pero va a pasar. O eso dicen. Bueno, fijaros lo que dice Verstappen. Bueno, ya sabes. La cosa es que nadie se habría dado cuenta o visto que Luis se habría mudado a Ferrari. ¿Vale? Primero te está diciendo. Lo que voy a hacer... O sea, tú mira a nivel psicológico que es fácil de entender, ¿eh? Lo que voy a hacer no se lo va a esperar nadie, ¿vale? Esa es la primera. O sea, espérate que no sea más gordo de irse a Aston Martin a otro lado. Claro, yo ya te digo. Si tuviera que apostar mi dinero, por lo que me ha llegado a Aston Martin 100%. Y si coges la lógica, como hemos hecho en Esport Maniático, ya no te queda duda. En mi vida, y no importa que no esté relacionado con la Fórmula 1, solo con la vida en general, nunca sabes lo que va a pasar o lo que te viene, dice Verstappen, ante la incertidumbre de la vida en general. Se nos pone filosófico. Dice lo que pasa a tu alrededor o lo que pueda influirte. ¿Vale? Es que te está diciendo directamente que algo está pasando en su alrededor y le está influyendo. Es que Verstappen, por eso se llevan tan bien con Helmut Marko, porque son como dos niños pequeñicos, 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 que cuando dicen unas declaraciones se les nota mucho lo que están buscando, ¿no? O lo que quieren transmitir. Y eso me gusta, ¿por qué? Porque así podemos entrar en lo mejor de lo que están hablando, claro. Así que nunca puedes decir al 100% que es así o cómo va a ser. ¿Vale? Y aquí entre paréntesis te ponen, y no iré a Mercedes en el futuro. Pero eso no lo dijo. ¿Vale? O sea, realmente... Bueno, no sé si lo dijo, porque son claudatos, no son paréntesis. No lo tengo del todo claro, tendría que decir. ¿Vale? Pero haciendo alusión, o sea, en Racing News, medio adscrito a Verstappen, por decirlo de alguna manera, te marcan la vía Mercedes, ¿no? Cuando ya se ha dicho, que Helmut Marko ha dicho que ha rechazado esa vía, y obviamente esa vía a comparar. Es que comparar el proyecto Aston Martin, el pepinazo Aramco Honda, que no va a ser Aston Martin. Olvidaron de Aston Martin. Y el proyecto Mercedes, que viene un cambio de era, y Mercedes ya ha aprovechado mucho la anterior. Mucha suerte tendría que tener para que sus ingenieros también acertaran esta, ¿no? Eso por un lado, ya por un lado lo dejamos ahí. Hamilton se va de ahí. ¿Qué sabe Hamilton? Que ya cuando se fue de McLaren, Checo Pérez cayó en el error, caerá en ese error Verstappen. Y luego, ¿os pensáis que Russell está ahí chupando culos con la peste a trufa podrida? Soportando cosas. Como diferentes configuraciones del coche rara, ¿no? Que hemos visto el año pasado. Y Hamilton, este año está cambiando la cosa, ¿no, Alberto? ¿Es Russell que es mejor que Hamilton? Pues no, a lo mejor están pasando cosas diferentes. Prioridades diferentes. Y me vais a contar a mí que ahora a Russell le van a decir que va a mandar Verstappen. Pues también podría ser. Porque eso es lo que le han dicho a Leclerc y se ha quedado con la cara, vamos, como un piano. Así que todo está en el aire, menos que Verstappen al 99% va a salir. Y dentro de ese 99% yo también le pongo un 88% a que Sebastian Martin y lo vais a ver. Por lo que me ha llegado, insisto, lo que me ha llegado son rumores de pado, de gente cercana, etc. Eso puede pasar o no puede pasar. Pero pensad vosotros si fuese Verstappen. ¿Qué haríais? Dejadnos en los comentarios. ¿Proyecto Honda o Proyecto Mercedes? Proyecto ahí medio estancado con un primer piloto. En cambio, Proyecto Honda, entre que cambia de nombre y que Alonso no va a estar toda la vida, eso es suyo ya. ¿Y qué es lo que quiere Verstappen? Algo suyo. Como su padre, que hace el rally de la salchipapa para poder ganar algo. ¿Entendéis? Me parece a mí, a mi vida así, pero tampoco pienso demasiado en ello. Estoy muy relajado y feliz en el equipo. Y más feliz de que el rendimiento está ahí. Si te lo está diciendo. ¿Está feliz por qué? Porque se quiere ir, pero tiene el mejor coche. Y ahora está tanteando si vale la pena olvidar un mundial, que sería de 2025, que lo tendría casi asegurado, para afrontar este nuevo proyecto que a lo mejor le da tres mundiales. ¿Entendéis? Esto es como una empresa. Una empresa que está haciendo business. Y dice, a ver, puedo coger y meterme aquí y sacar dinero y ya no voy a sacar nada. O cojo y digo, de aquí llevo sacando dinero. Mucho tiempo, sé listo, esto se va al garete, este negocio ya no va a dar dinero. ¿Me explico? Vender la moto por TikTok con tontería, pues ya no va a dar dinero. Imaginaros que soy gente de esta. Vale, pues cojo ese dinero que he invertido y lo meto yo, qué sé, me invento. Me hago un OnlyFans de los pies. ¿Sabes? Porque es lo nuevo, es la tendencia, lo que lo va a petar. Pues esto es lo mismo. Son negocios. Y Verstappen está viendo esto ahora mismo como un fucking negocio. Porque es así. Porque Verstappen, para poder llegar a esa... Y eso, insisto, pensad, para los que pensáis, si la Red Bull de Ford y de Checo podrá ser competitiva, pensar en eso. Pensad en cómo está desprestigiando Verstappen a Honda. Al motor Ford y al proyecto en sí, cómo se están fugando todos los talentos, cómo en Igui y también como Verstappen es muy probable que se acabe yendo. Ya está, ya está. Nos liamos aquí a hablar y os digo demasiadas cosas. Me gusta que estéis informados, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que yo sé me gusta transmitirlo. Insisto, eso es lo bueno y diferente del bar de la esquina es por maniáticos, defensa a los pilotos hispanos de Fórmula 1 y ahora ya con todo lo que hemos hecho y guiado, pues también transmitimos información novedosa y bueno, pues llegamos al punto en que el padre de Max Verstappen, George Verstappen, gana el rally de las Árdenas con gran diferencia. Madre mía, yo leo este tutorial y digo, un autógrafo de este hombre, pero luego bajas para abajo o miras los resultados de esta competición y ves que es el rally de la Sanchi Papa de Bélgica. Porque fijaros que todos son de Bélgica y fijaros aquí, pinchazo, salida en carretera, caja de cambio, retirado, no comenzó, o sea, este por ejemplo, Wyatt Jonathan y Rossion Pierre Philippe, pues no sé, no comenzaron, yo no sé lo que pasó, pero a lo mejor en vez de una barbacoa después de una carrerita en coches con los amigos, con las salchipapas, pues a lo mejor le salió una mariscada y dijo, oye tío, yo ante salchipapa y marisco me quedo el marisco, no voy a comer pescado, ¿sabes lo que? Porque es que no comenzó o por eso, pues no comenzó. Mirad los coches, ¿no? Un Opel Corsa Rally 4, pues eso, pues salió de la carretera daño de accidente, otro que no comenzó, que vio que el otro se iba a hacer una mariscada y dijo, ¿cuánto vale? 50 pavos por cabeza, vete a comer marisco, ¿vale? O sea, esto es lo que gana el padre de Mark Verstappen, que le sacó 37 segundos al segundo y 3 minutos 11 al tercero con su Skoda Fabia RS. Yo lo que te digo, no sé si este rally era de coches familiares, lo digo para aprovechar ya y meter en el maletero todo lo de la barbacoa y tal, pues no lo sé, ¿no? Pero por ejemplo, Potimaxim, que es el que quedó segundo, es este chico de aquí y podéis ver que bueno, pues 2016 hizo la TCR Benelux Touring Car Championship, creo que también había una barbacoa después, la Peugeot 308 Racing Cup, en 2017 la TCR Benelux, que como había una barbacoa barata, la volvió a repetir, 2018 la TCR Touring Car Series, que ahí en vez de una barbacoa había un bono para todo el fin de semana y en 2019 repitió esta porque salía bastante barato, unos 20-25 euros el día, había mucha carne luego y se lo pasaba muy bien, pues eso, amigos y amigas, ya fuera bromas, no es serio esto, no es serio esto, estamos hablando de que a lo mejor voy yo con mi Mini Cooper del 2001 y como piñe a la Embiaste me los pinchos, ¿no? Pues eso, me encanta Motor Sport, pero bueno, es que a ver, tampoco yo que sé, está bien, porque si tú entras y lo ves, claro, en ningún momento te pone que es el rally un poco de la salchipapa, eso es lo que he hecho yo de menos, pero bueno, sí que es verdad que a mí esta noticia me ha gustado verla y no la he visto en otro medio, ¿vale? O sea que me gusta, ¿por qué? Porque son noticias que salen en los medios extranjeros y siempre Motor Sport es más internacional, más abierto, más transmite, más información, los medios españoles son más cerrados, más alonso, más tal, por eso Motor Sport, siempre, mirarlo, porque vale la pena. Y eso que ya sabéis que es por maniáticos no medio amenazaron una vez, ¿no? Que dijeron, ¿cómo fue eso? Hace tiempo, ¿os acordáis? ¿Hemos explotado? Borrar ese vídeo, borrar esa portada, no me acuerdo qué pasó, ¿verdad? Fue una tontería que lo hablamos y perfecto, ¿eh? Y yo os lo dije, Motor Sport, digo, es que encima nos han venido a decir cuando en verdad siempre defendemos a Motor Sport y lo seguimos haciendo, porque eso no quedó bien y no pasó nada, pero es que Motor Sport y el que entienda un poco de noticias, obviamente aquí te informas bien. Cuando sale una entrevista, por ejemplo, aquí te la ponen entera, o sea, yo cuando veo una entrevista de alguien, por ejemplo esta de Checo, yo la he buscado aquí, porque no estaba, pero la he buscado, normalmente está, ¿por qué? Porque siempre te encuentras aquí un trozo o en la sexta.com, que es una tele de España que es seria, pero te pasa un cachito y tal y hay mucho clickbait, no clickbait, sino más llamativo, más tal, Motor Sport siempre te suele poner todo entero, ¿no? Eso siempre, me gusta transmitirlo para ahora al final del vídeo los sports maniáticos, estéis bien informados. Pues ya sabéis cómo se va la actualidad, amigos y amigas, ha hablado Checo, ha dicho indirecta o directa, como lo quieras decir tú, en el canal de Fórmula 1, para que veáis que es aquí en el canal de Fórmula 1 y bueno, ¿qué piensas de Verstappen? Que ya te está diciendo un poco psicológicamente que se está viendo el cambio, un cambio grande, esto que supongo que pensarás que es una tontería y me da un golpe en la cabeza al pensar que esto puede ser una indirecta, de que sea el sustituto de Verstappen y bueno, siempre todos, al menos desde aquí, desde España, deseamos que el sustituto de Verstappen sea Alonso, si tiene que ser uno y bueno, desde aquí nuestras más amplias felicitaciones a George Verstappen por el rally de la Sachi Papa, que lo estamos exagerando, obviamente, hemos hecho un Verstappen, ¿no? Cuando ellos exageraron, bueno, se supone que exageraron lo de Christian Gómez, pues lo hemos exagerado un poco, ni tanto, ni tampoco, ¿vale? No hacen una barbacoa después, ni vale 20 euros, pero tampoco es algo serio porque es algo dentro de Holanda, pero dice mucho que esté ganando, sobre todo, lo que dice en la competitividad que está demostrando, que eso, ole chapo, señor padre de Verstappen. Y fijaros que quería enseñaros también para los frikis que llegáis al final, los esportmaniáticos, pues un poco dónde estuvimos, ¿no? Estos son imágenes de las fallas de Valencia, tuve la gran suerte de poderme bajar allí con mi familia estos días y aquí podéis ver pues algunas de las estatuas, quien no sepa lo que son las fallas, son como estatuas muy impresionantes que luego son material pirotécnico, luego se queman y contienen indirectas de la sociedad, por ejemplo, ahí podéis ver hipoteca, luz, alquiler, gasolina, autónomo, una flecha para arriba como diciendo que suben, aquí podéis ver también cosas que se han extinguido y lo muestran así, ¿no? Poniendo una tumba y explicando que se murió el Wallman, luego te sale el ratón y te dice yo voy a ser el próximo que se muera, el ratón, ¿vale? O sea, incluso ahí puedes encontrar algún spoiler, no sé por qué van a sustituir el ratón, pero por ejemplo ahí ya te están pues eso, el de Anonymous, ahí podéis ver Tinder, luego abajo estaban los de, mira, ahí se es el Satisfied y en la otra, por ejemplo, abajo estaba Facebook, Instagram, como diciendo, esas son las bases de lo que ha construido el sistema de las redes sociales o todo este envoltorio de las redes sociales y arriba son las que están triunfando, están preciosas, es como una extrapolación de lo que es la sociedad, miraros ahí, por ejemplo, YouTube, no sé por qué, con un niño muchas cosas no las sueles entender, ¿no? Pero, o sea, está muy bien y a nivel de calidad es una auténtica barbaridad. Mira, ¿veis lo que os decía? No tardaré muchos años en haceros compañías lo del ratón, ¿vale? No sé, a mí esto me encanta, esto es súper off topic de Esport Maniático, ¿veis? Ahí arriba, eso es, eso es el Tinder y luego estaba abajo estaba lo de las redes sociales, ¿vale? Y no es una, hay muchas, ¿veis? Esto es una rotonda de una calle del principal de Valencia, en otra rotonda hay otra, en el pueblo donde se quemó todo, ahí estaba la ganadora, te tenías que desplazar en metro para poder ir a verla, ¿veis? Esto es TikTok, ¿veis? ¿Veis cómo son cosas raras y sale cortándole la cabeza pero el chico ya tiene la cabeza cortada y la sujeta? Y esto es lo que os decía de Instagram, ¿no? Que están ahí abajo aguantando, es que cada uno tiene que interpretarlo de la manera que sea, ¿vale? Quería enseñarlo con vosotros porque muchos me habéis pedido pásame las fotos y tal y cada vez que paso las fotos por el WhatsApp se me duplican y tal y digo, oye, mira, lo pongo aquí y todos están felices de verlo. Lo pongo al final del vídeo que es cuando la gente directamente solo llegamos los de la comunidad por maniáticos y si has llegado aquí y no eres de la comunidad por maniáticos pues te dejo el link en el primer comentario para que entres. Obviamente una vez me dijeron no tengo dinero, digo, ¿cómo que dinero, tío? ¿Quién te piensas que soy yo? Rajoy. Bueno, es una broma, es gratis, es una comunidad en Telegram donde estamos allí todos discutiendo sobre Fórmula 1 en familia y lo pasamos genial. Si te quieres unir te dejo el link en el primer comentario fijado en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!